hola familia de youtube cómo están gracias por regresar para otro vídeo con el booty king si verdad quieren crecer sus gustos este canal es para usted y hoy este vídeo va a ser una reta de 300 repeticiones de empuje de cadera ojalá que estén listas y por esto con este vídeo me va a acompañar mi hermosa esposa african y ojalá pueden a este color en instagram sígueme en instagram y por favor también síganme a mí en español en mi instrucción ahí subo vídeos casi todos los días ok hay que empezar el entrenamiento guarden sus bandas si tienen bandas garen más si no tienen nada de bandas está bien pueden hacer este ejercicio sin bandas pero la banda lo va a ser más difícil más efectivo hay que ir al entrenamiento ok la reta de hoy va a ser 300 repeticiones y vamos a hacer 50 repeticiones y luego vamos a tomar un descanso de 30 segundos y luego vamos a repetir 50 otra vez y luego otro descanso de 30 segundos hasta que lleguemos a 300 repeticiones ojalá que estén listas a empezar quieren acuestarse en el piso y luego allí quieren este posicionar sus pies no muy cerca al cuerpo o no están muy ejércitos y luego cuando empujen y recojan su cadera quieren toda la presión tiene que venir del talón y y ok ya terminamos 50 repeticiones y ya sé que sus puntos están quemando y quieren parar pero no no quiero que se rinden quieren tomar algo de agua es eso está bien sino hay que ir al los próximos cuenta repeticiones vamos a tomar un descanso de 30 segundos pero lo voy a ir para que no miren que no estemos recuestados entonces cuando estás usando la banda es importante que sus rodillas estén afuera no dejes que la banda deje que sus rodillas vayan para dentro entonces cuando estás usando la banda es importante que sus rodillas estén afuera no dejes que la banda deje que sus rodillas estén afuera no dejes que los rodillas estén afuera no dejes que la banda deje que sus rodillas vayan para dentro entonces es casi como si no estás usando nada de banda ya terminamos 100 repeticiones faltan 200 más ya sé que ustedes están pensando en qué se metieron que se metieron pero tienen que seguir no quiero que se rindan los que no se les olviden no quieren sus pies muy cerca a su cuerpo porque luego van a empujar con los dedos del pie y luego van a sentir toda la presión en las rodillas y las piernas y eso es lo que no quieres si quieren de verdad sentí los gustos tiene que posicionar sus pies correctos ya mero terminamos ya estamos en el halfway 150 repeticiones si quieren pararse y este más caminar para que estemos luz pues está bien si no let's go al próximo 50 repeticiones no 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 se rindan no se rindan ya ya terminamos con 200 que creen que creen faltan 100 más más ándale con ganas más ándale con ganas y luego ahora se Ya mero, ya mero. Ojalá que estén conmigo todavía. Faltan 50 repeticiones. Ojalá que les estén dando ganas. Y si no pueden hacer todas las 50 sin nada de descanso, eso está bien. Gracias por ver el video. Ya terminamos los 300 repeticiones. Dejen un comentario abajo. A ver, yo quiero saber cómo les fue. Y darle un thumbs up al video. Suscríbanse. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Much love.